Viernes 29 de julio, Urbe celebra una nueva promoción de egresados con el espectáculo universitario más importante del occidente del país. El último timbre, con la presentación de... Yo soy la mermelada que te vuelve loca a ti. Mermelada Pon. Yo quería que cambie sobre un herida. Mermelada Pon. Mermelada Pon. Mermelada Pon. Vocalzón. Me enamoré de ti, un dos por tres. Todo lo que dices, todo lo que haces, me gusta más. Vocalzón. Mami, ande no está rabioso, quiero pelear conmigo, déselo a mi papá. Un tumbiandero. Un amor fiel, 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 dulce como la miel. Un tumbiandero. Esta noche no, te vaya a sentir. Los aviadores. Los aviadores. No le guí a la, no le guí a la, no le guí a la. Los aviadores. Ay corazón, escucha mi voz. La voz inconfundible de Nelson Arrieta. Quedó, quedó. En el pasado, en el vacío, en una historia de amor. Nelson Arrieta. Mi reina de corazones, fue esta dueña de mi alma. Y junto a ellos, Chamacos, Casanova, Los Invencibles y Fusión. El último timbre. Viernes 29 de julio, en la Plaza Mayor de la Urbe, desde las 6 de la tarde. Disfrútalo en vivo, a través de la señal de Urbe 96.3, vía web en www.urbe963.fm, y para toda Latinoamérica, a través de Atel Televisión, Canal 115 en DirecTV. Viernes 29 de julio, en el último timbre.